MIAO MIAU POWER Miau Miau Power es un anime que algunas personas no olvidarán debido a su historia y lo entrañable que llegaron a ser sus personajes. Pero hoy no vine a hablar en detalle sobre dicho anime, solo vine a hablarles sobre algunos datos curiosos que hallé mientras veía el anime, tanto en japonés como en español. Así que sin más ni más, estos son los datos curiosos de Miau Miau Power. Mientras que en Estados Unidos y Latinoamérica a este anime se le conoce como Miau Miau Power, en Japón se le conoce como Tokyo Miau Miau. Esto se debe a una decisión de 4Kids, empresa que licenció el anime para su llegada al continente americano. Y una vez que el anime llegó a estos lares, 4Kids decidió ponerle de nombre Miau Miau Power, ya que usualmente esta empresa americaniza todos los animes que obtiene. Gracias a 4Kids, el anime no solo se llama Miau Miau Power, sino que los nombres de casi todos los personajes fueron cambiados. Las Miau Miaus en realidad se llaman Ichigo, Lettuce, Mint, Sakura y Purin. Pero no se preocupen, en este video nos referiremos a casi todos los personajes por sus nombres cambiados. Deep Blue es el único personaje cuyo nombre no fue alterado para la versión de 4Kids. Desafortunadamente, de los 52 episodios que tiene Miau Miau Power, solo 26 fueron emitidos en Latinoamérica y Estados Unidos. Esto se debe a que 4Kids no pudo obtener la licencia de los demás episodios. El opening original de Miau Miau Power fue reemplazado por otro llamado Team Up, el cual es interpretado por la cantante estadounidense Brie Sharp, mientras que en Latinoamérica fue interpretado por Cristina Villegas y Ximena Medina. Asimismo, las cantantes interpretaron las demás canciones de la versión de 4Kids en sus países respectivos. Miau Miau Power es la única serie anime en la cual la cantante Brie Sharp participó como cantante del opening. Ya lo había hecho en Pokémon El Destino de Deoxys, pero dicho anime no era una serie, sino una película. De allí no tuvo más participaciones en el mundo anime. Este es el segundo anime donde las cantantes Cristina Villegas y Ximena Medina trabajaron juntas. Ya lo habían hecho en Hunter x Hunter y posteriormente lo harían en Kaleido Star. Las actrices de doblaje que dieron su voz a las protagonistas de Miau Miau Power trabajaron juntas en Kaleido Star. Sin embargo, Dilma Gómez, la voz de Bridget, obtuvo papeles secundarios, mientras que sus otras compañeras obtuvieron papeles protagónicos. Claudia Chavarro, voz de Corina, interpretó en este anime a una chica con complejo de superioridad, arrogancia y un resentimiento mesurado hacia la protagonista. ¿Qué tiene de especial esto? Pues que ella interpretaría tiempo después a un personaje con las mismas características. Y sí, me refiero a Mei Wong de Kaleido Star. Miau Miau Power es uno de los cinco animes con doblaje colombiano que se emitieron por Cartoon Network. Los demás son Kaleido Star, Samurai X, Princesa Lika y La Guerra de Sakura. En Japón, el anime se emitió de manera ordenada. Mientras que en Latinoamérica se comenzó por el capítulo 12 y de allí el capítulo 1, el capítulo 2 y así sucesivamente hasta llegar al capítulo 13. Quizá algunos se pregunten por qué Soi actuaba de manera extraña con Mark en el capítulo 13 si se supone que él ya sabía que ella era una Miau Miau. Pues la respuesta la hallamos en la versión japonesa del capítulo 12, o sea el capítulo con el cual Miau Miau Power hizo su debut en Latinoamérica. Pues resulta que en la versión original Soi le dice a Mark que la confunde con otra chica y posteriormente se retira avergonzada ya que pensaba que Mark había descubierto su secreto. Es por esto que en el capítulo 13 Soi actuaba de manera extraña ya que pensaba que Mark sabía de su secreto cuando no era así. Y sí, por un error en el doblaje latino y estadounidense muchos fans no entendían muy bien este detalle ya que como recordarán en la versión latina del capítulo 12 nos hicieron creer que Mark descubrió la identidad de Soi como una Miau Miau cuando esto no fue así. La voz de Mark en Latinoamérica es más madura que la versión japonesa ya que en ella prácticamente Mark suena como un niño. La voz de Tarp en Latinoamérica es la de un hombre mientras que en japonés es la voz de una mujer. La voz de Mini Miau en Latinoamérica suena con mucha estática, casi como un robot, pero en japonés suena normal, sin estática y parece niño. Kiki es la Miau Miau más pequeña mientras que René Roberts es la Miau Miau más alta. El pasado de René Roberts es todo un misterio. Lo único que sabemos es que tuvo una infancia solitaria y posteriormente se haría una celebridad muy querida en Japón. En Latinoamérica, Bridget y Corina fueron las únicas Miau Miau que repitieron la icónica frase de Soi. Mientras que en Latinoamérica Soi dice En japonés, ella dice otra cosa y esta es Contrario a lo que muchos creían, Weasley y Elliot no son hermanos. Weasley fue un pasante del padre de Elliot para ayudarlo con su investigación sobre las Miau Miaus y los predácitos. Desafortunadamente un predácito ataca la mansión donde Weasley y Elliot vivían, acabando con la vida de los padres de Elliot. Weasley decidió proteger a Elliot y como este tenía todos los datos de la investigación de su padre, decidieron fundar el Café Miau Miau y continuar con la investigación del padre de Elliot. Weasley, Elliot, Mark y René Roberts fueron los únicos personajes que dominaron y hablaron en otro idioma tanto en la versión latinoamericana como en la versión japonesa del anime. Desafortunadamente Kiki no tiene mamá, pero sí un padre, aunque éste se encuentra en China. Kiki es la única Miau Miau que tiene ascendencia china. La maestra que decidió cuidar de Kiki no volvió a aparecer en los capítulos posteriores a su debut. No se sabe las razones de esto. Dren fue el único cineclon que besó a una Miau Miau y me refiero a Zoe. En los capítulos que no fueron doblados en Latinoamérica, descubrimos que Zoe puede transformarse en gato. Y no solo eso, ella puede hablar con ellos y lo mismo ocurre con Corina, solo que ella habla con las aves y no se le vio transformarse en una. Zoe y Corina fueron las únicas Miau Miau que hablaron con los animales. Las otras Miau no lo hicieron, aunque se intuye que sí pueden hacerlo, pero con su respectiva raza. Mientras que en los primeros 26 episodios la trama giraba en detener a los ciniclones, los otros 26 episodios tratarán sobre reunir el agua azul y tratar de convencer a los ciniclones de dejar de atacar a la tierra. Bridget y Zoe fueron las únicas Miau Miau que usaron el agua azul en su plenitud. Bridget la usó para convertirse en sirena y Zoe la usó dos veces con su bastón rosa. El cual curiosamente solo aparece tres veces en todo el anime. La campana rosada de Zoe es la única herramienta de una Miau Miau que sufrió cambios. René Roberts es la única Miau Miau cuya herramienta mágica no está tan relacionada a la música. Cada Miau Miau sufre un cambio de color en su cabello cada vez que se activa su transformación, pero esto no ocurre con Bridget, Kiki y René Roberts. El mayor miedo de René Roberts son los insectos, esto lo vimos en un episodio cuando estas criaturas se hicieron predácitos, y René quedó paralizada del susto e incluso su cola se erizó. Bridget es la única Miau Miau que no tiene cola, pero si antenas largas. Asimismo, ella y Corina son las únicas Miau Miaus que no tienen ADN de mamíferos. El caballero azul siempre aparece cuando Zoe está en problemas o a punto de morir. Sí, el caballero azul es el pícoro de Miau Miau Power. Si creían que el caballero no era Elliot pese a que ambos eran serios, rubios y desaparecían cada vez que el otro aparecía, pues... Ustedes tenían razón. El caballero azul no era Elliot, sino Mark. No se sabe en qué momento específico adquirió esa habilidad, pero sí se sabe que era una de las dos personalidades dentro de Mark. La otra era Deep Blue. El caballero azul se volvió un aliado importante para las Miau Miaus a tal punto de acompañarlas en sus peleas y trabajar en el café Miau Miau, siendo el primer hombre en hacerlo. Elliot fue la primera persona humana en combinar su ADN con el de un animal. Desafortunadamente, eso no le dio poderes, solo la habilidad de convertirse en un gato. Cosa que no es buena, ya que de ser un gato por mucho tiempo, éste perdería su forma humana. Dren habrá sido el primer personaje que besó a Zoe, pero no es un humano. Y técnicamente, el primer humano que besó a Zoe fue Elliot, tanto en su forma humana como en su forma gato. Luego seguirían Kiki y luego de 52 episodios, al fin seguiría Mark. En su forma de gata, Zoe se ganó el sobrenombre de la loca de los besos, ya que ella necesitaba besar a personas o animales para volver a ser humana. Dren y Tart son los únicos siniclones que se aliaron a las Miau Miaus. Ya que no queda claro si Sardon las ayudó en su momento porque sintió lástima o porque pensó que Deep Blue no ayudaría a su planeta con el agua azul. Y por cierto, Tart y Sardon mostraron sus armas por primera vez en la segunda parte del anime. Dren ya lo había hecho en la primera parte. A pesar de ser el villano principal, Deep Blue no aparece en muchos episodios. La segunda mitad del anime es la única parte en la cual los siniclones no aparecen constantemente, pero sí llegaron a destruir el café Miau Miau, aunque de momento. El caballero azul, Zoe y René Roberts fueron los únicos personajes que atacaron y dañaron a Dren. Es posible que Mark haya puesto en práctica sus habilidades de Kendo cuando era el caballero azul. O posiblemente no, ya que hemos visto que las Miau Miaus pudieron pelear luego de recibir sus poderes sin siquiera haber luchado antes. Muchos fans en Latinoamérica piensan que el nombre de Dren en japonés es Kishu en lugar de Kish, ya que en dicho idioma se escucha a los personajes decir Kishu cada vez que aparecía Dren. Pero lo cierto es que su nombre es Kishu, ya que la U es muda. Recordemos que lo mismo pasó con Samas, personaje de Dragon Ball Super. En japonés se le decía Samasu, pero lo cierto es que el nombre era Samas, ya que así fue como se lo tradujo en la versión latinoamericana. Tart es el siniclón más pequeño y Sardon el siniclón más alto. Se puede decir que en este anime los malos ganan, ya que el objetivo de los siniclones era salvar a su planeta con el agua azul. Y al final obtienen dicho elemento y lo usan para cumplir su objetivo. Aunque no se sabe si realmente funcionó, pero en base a lo visto en el episodio final, hay que suponer que todo salió a la perfección para Dren y sus compañeros. Luego de acabar el anime, se publicó un manga titulado Tokyo Meow Meow a la Mouth, en el cual conoceremos a Barry Chirayuki, una meow meow con el ADN de dos animales. En este manga, Soi se va con Mark a Inglaterra y el manto de líder lo ocupa Barry, quien deberá pelear junto a las otras meows contra los villanos que fueron mencionados al final del anime. Técnicamente son 7 las meow meow's, pero de ellas, solo 5 salieron en el anime, y las restantes salieron en un manga o en un juego de Playstation. Me refiero a Barry Chirayuki, que solo salió en el manga Tokyo Meow Meow a la Mouth y Ringo Akai, quien solo aparece en el juego de Playstation. Listo chicos, a diferencia del video de curiosidades de Kaleido Star, esta vez me vine con todo. Si hay datos que se me pasaron, no olviden mencionarlos en la caja de comentarios. Quizá haya gente que quiera saber más, o futuros youtubers que usen dichos datos para futuros videos. Bueno, ustedes ya saben que hacer, suscribirse al canal, likear y compartir el video, así como también seguirnos en las redes sociales. Eso me motivaría y mucho. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. Gracias.